Si no, no volvería. Y como quiero que vuelva, no le entrego nada y no os digo quién es. Entonces, sigo. Es una pesadilla, os lo digo de verdad, eh. Pero una pesadilla. ¡Champi! No, no, Champi no, perdón. ¡Champi! ¡Champi no, es una pesadilla! Todos sabemos lo que es. Bueno, yo lo digo de verdad. Es una pesadilla. Pero con su esfuerzo y con su trabajo, que no eres tú, consigue que todo el pueblo, eh, sin costarnos un duro, estemos más o menos informados. Y la verdad es que yo no es que me llevara ni bien ni mal con él. Pero desde luego creo que por su esfuerzo. Y es el primer año que está en esta fiesta, se merece este obsequio, este recuerdo también, Luis Ignacio también. Gracias, Armando. Para mí ha sido una sorpresa. Gracias, Armando. Lo agradezco hoy por estar contigo. ¡Has sido un día que se ha llegado! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!